Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, ya vi lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro, si hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga, si hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto el por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, un par de psycho estoquea, no breguen la calle, pero está baquea, la baby está muy dura, pa' mi que está baquea, eh, chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, y, se hace la que no me conoce, pero en mi cama, se lo metí en cuatro y en todito la pose, eh, mala como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga, eh, 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 se hace la que no me conoce, pa' que no me conoce, pero en mi cama, se volvió un vicio como la 512, me la como entera, y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga, pa' que ella siga, pa' que ella siga, para que ella siga, sí, llaman pa' que yo la pruebe, ya, cuando yo la toco, Eso llueve aquí Ella se ha vestido la desventil Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Verde en baula sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di En todas las poses Preguntan y dicen oces De contacto tiene oces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Estaron privados pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel La tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Si la ve no le hable de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió en el cuello de beso Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Me sigue Me sigue Y me lo vuelve Bad Bunny Me sigue La presión J-Co, J-Corté J-Co, J-Corté Oasis team Oasis team Bad Bunny Na 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 Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, Bad Bunny J-Co, J-Corté No va a ser usted Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si más si vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis Oasis La Trinidad